El libro de los jueces En aquellos días, vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás, de la familia de Abieser. Su hijo Gedeón estaba limpiando el trigo en el agar, para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón, «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían, «El Señor nos sacó de Egipto»?» Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces, el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo, «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón, «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió, «Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre». Gedeón le dijo, «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que tú eres el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelvas con una ofrenda y te la presente». Él respondió, «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes en levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo, «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó, «Ay, Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo, «Que la paz sea contigo, no temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó, «La paz del Señor». El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron, «¿Quién pues podrá salvarse?» Jesús, mirándolos, dijo, «Para el hombre, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible». Entonces Pedro le dijo, «Hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos pues?» Jesús les dijo, «Yo os aseguro, En la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido, también estaréis en doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, Ese recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Pero, muchos que son primeros serán los últimos. Y muchos que son últimos serán primeros. Gracias. Gracias. Gracias.